Bienvenidos al canal, yo soy Aurus y esta semana te voy a enseñar los secretos que necesitas saber para tener un buen balance en tus mezclas, así que si te interesa, acompáñenme. La primera técnica que les voy a recomendar es que tengan una canción de referencia, tiene que ser una canción similar a la que ustedes están haciendo o que suene de la manera que ustedes quieren sonar. Lo que van a hacer simplemente es crear una nueva pista de audio y cargar la pista de referencia y luego van a ir comparando la mezcla que tienen ustedes con la mezcla de la canción de referencia, subiendo los volúmenes de las cosas que hagan falta, bajando los volúmenes de las cosas que hagan falta y aplicando cambios de ecualización, agregando efectos o lo que necesiten para que su canción suene similar a la de referencia. El segundo truco que yo les voy a decir para que ustedes tengan buenos balances en sus mezclas es que empiecen a mezclar del elemento más importante y poco a poco vayan agregando elementos. O pueden usar este otro método que yo por lo menos empiezo, yo divido los instrumentos en grupos, aquí tenemos melodics, aquí tenemos drums, luego aquí tenemos el bajo y si tengo efectos también creo un grupo. Y voy por lo menos yo en mi caso particular empiezo por los melodics y empiezo del primer instrumento o sintetizador que aparece y luego voy agregando el resto y voy mezclando así poco a poco. Por ejemplo, por ejemplo, tengo aquí el grupo de melodics y empiezo a agregar por lo menos este instrumento. Lo mezclo, hago todo lo que tenga que hacer y luego simplemente agrego el siguiente. No voy a mezclar en solo cada pista porque eso no me va a permitir ser objetivo. Esto es un truco muy importante, que vayan agregando los elementos uno a uno y no trabajen en solo, sino que trabajen con la mezcla como vaya creciendo poco a poco. Eso les va a permitir hacer los cambios justos y necesarios que su canción pide. Entonces luego agrego este. Luego agrego este. Y voy a ir haciendo eso. Claro, obviamente en cada uno tienen que detenerse, tienen que hacer las mezclas correspondientes, pero yo no lo estoy haciendo porque este video trata más que todo de pequeñas técnicas para tener buen balance. Entonces se detienen en cada uno de los instrumentos haciendo los procesamientos necesarios, pero ese es el truco. Poco a poco irlos agregando, irlos mezclando. Luego que yo termine con melodics, agrego el bajo. Luego que agrego el bajo, empiezo a agregar la batería. Y así poco a poco voy agregando instrumentos y eso me va a permitir tener control de cómo va sonando la mezcla y de mantener un buen balance entre los elementos. Hay gente que empieza por la batería, hay gente que empieza por el bajo, dependiendo del género. Pero eso ya queda a ustedes. Prueben distintas técnicas y vean cuál es la que mejor les funciona. Otra técnica que les quiero dar es que si quieren saber si un instrumento está lo suficientemente alto o no, hay dos técnicas. Una, que cuando ustedes quitan el instrumento de la mezcla y lo pongan en mute, sientan que se perdió algo. Pero si está ahí, que sea imperceptible. Esto pasa mucho, por lo menos con los shakers. Por lo menos este shaker. Vamos a escuchar. Si yo lo quito, la percusión pierde bastante. Escuchen. O con el hi-hat. Tienen que encontrar un punto en el que el instrumento no resalte demasiado, pero si lo quitas, la canción de repente pierde un elemento importante. Esto nos lleva a nuestro segundo truco, que es poner, por lo menos como acabo de hacer yo con el hi-hat, poner en mute la pista y cuando la actives, ves que tan afuera queda, por lo menos el hi-hat, en este caso, de la mezcla. Si sientes que lo activas y casi se escucha o no se escucha mucho, puedes subir. Si cuando lo activas sientes que está demasiado evidente, le bajas un poco de volumen. Esta es una técnica excelente para tener buen nivel en los instrumentos. Por lo menos este hi-hat, cuando yo lo desactive y lo active, lo noté un poquito alto. Vamos a escucharlo. Ok, el hi-hat, en mi opinión, cuando lo active, me di cuenta que está muy afuera de la mezcla. Entonces puedo bajar un decibel y vamos a ver si eso mejoró. Muchísimo mejor. Vieron como ahora se sigue escuchando. Cuando lo quito, mi batería pierde un elemento muy importante, pero cuando lo agrego no sobresale, sino que simplemente aporta. Ese es el volumen que queremos para nuestros instrumentos. Obviamente, por lo menos en este caso que yo tengo estas trompetas acá, yo quería que estas trompetas sean evidentes, por lo cual me interesa que no sean un elemento que, si está, no lo noto, porque yo necesito que sea el instrumento principal. Por eso cambiará la técnica en base a lo que estemos mezclando. Generalmente, en la mayor parte de los instrumentos, vamos a querer que cuando los quitemos, se note que algo se fue, pero cuando estén ahí, que no sobresalgan demasiado. La única excepción va a ser con los instrumentos líderes, los instrumentos principales, que queremos que sobresalgan un poquito. Y vamos a ver su técnica. Por lo menos en este caso, cuando yo quito esas trompetas, la canción pierde mucho, pero cuando lo agrego, resalta, pero no excesivamente, incluso a pesar de que es un instrumento principal. Así que esto es fundamental, que los instrumentos principales sobresalgan, pero no excesivamente, porque vamos a llegar al caso en el cual se van a empezar a comer otros instrumentos de la mezcla. Es muy delicado y requiere mucha práctica, por eso mientras más ustedes practiquen, mejores balances van a lograr de los instrumentos. Así que por lo menos en este caso yo estoy totalmente satisfecho, porque resalta más que el resto de los instrumentos, pero no sale de la mezcla, no se siente que está excesivamente alto. Por eso es que la técnica del mute es bastante importante. Otra técnica que pueden hacer es bajar completamente el volumen del instrumento e irlo subiendo progresivamente hasta que llegue al nivel que ustedes lo desean. O pueden también exagerarlo y luego irlo bajando hasta que esté a un buen nivel. Vamos a probar con bajar el volumen al máximo y lo vamos subiendo. Apliquen esto con todo. Apliquen todos sus instrumentos, pónganlos en mute, bajen el fader al máximo, váyanlo subiendo, escuchen la canción de referencia y ustedes ya van a ver que si aplican todos estos pasos, los balances en sus mezclas van a cambiar muchísimo y aunque no lo crean, un buen balance es fundamental. Ya si tienes un buen balance y agregas un poco de ecualización, un poco de compresión y los efectos necesarios van a tener mezclas 100% profesionales y van a estar muy satisfechos con los cambios que van a dar sus mezclas. Espero te hayan gustado todas esas técnicas y las pongas desde ya en práctica y poco a poco verás cómo mejoran muchísimo los balances de tus mezclas. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita. Esto va a hacer que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo, ya que en este canal hablamos de producción, mixing, mastering, música y todo lo relacionado con este arte. Recuerda dejarme un comentario con sugerencias, opiniones, lo que tú desees, aquí abajo que yo siempre lo estoy leyendo. Sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta la próxima!